Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Aliens Demons TD. Vamos a empezar aquí, vemos el primer mapa, Sirius, lo seleccionamos, ahí vemos el titulín del juego, metido Tower Defense, y a ver que torrecitas tenemos para comenzar, vemos que el juego es en 3D, no pinta mal, vemos lo que nos cuesta, donde está lo que tenemos, ahí arriba, tenemos 15, nuestra vida y estas gemillas que no queda muy claro para que son, vamos a empezar con esta de aquí, en principio los enemigos vienen por aquí, por esta zona, así que vamos a empezar poniéndolo, aquí, vemos también el ángulo de daño, nos quedan 5 solamente, igual era mejor poner el otro que era un poquito más caro, ahí viene, por el momento nos da uno por enemigo, podemos marcar aquí para que vayan más rápido, vemos que no tenemos problema, ahí frenamos, lo vamos a poner aquí al amiguito este, no sé si podemos subgradearlo, por el momento está bloqueado, si lo podemos vender por 5, no nos interesa, lo dicho, los subgrades por el momento bloqueados, no sé si son aquí 10 etapas, sigo sin saber para qué son las 20 gemillas estas, luego tenemos aquí la vida de Super Explosion, vale, vemos ahí para qué es, la habilidad esta nos consume 5, tenemos 20, otro amiguito más, vamos a poner otro más de estos, tenemos otros 15, este justo para la esquina, dale, vidilla, no nos da para más, ya empiezan a ser un poquito más duros, nos da para crear otro más de estos, por aquí, ya está, historia, esta ha sido fácil, pasamos a la siguiente, vale, siguiente, se puede desbloquear, cuánto tenemos, 120, no nos da, un log level, o eso, y si queremos un select, select, se está bloqueado, y no nos da para más, por el momento nos quedamos aquí, no podemos hacerle nada más, necesitamos las monedas, así que seguimos, pay mode normal, ok, cuando tenemos 35, vamos a crear entonces aquí dos de estas, salen de aquí, y las podemos poner por aquí, estos no me llegan, vemos ahí la distancia, y el de 15, el de 15 sí, no queda más remedio que poner de estos, no nos queda otra, start, seguimos sin un grades, dice que usamos esta habilidad, vale, doble clic para usarla, pensaba que teníamos que arrastrarlo a algo, simplemente hacemos doble clic, otra por aquí, base 9, vamos aguantando white por el momento, quizá van a venir demasiados, igual tenemos que usar otra, intentaré no usarla, todo por aquí, creo que con estos deberían de poder, si es parte tenemos aquí el refuerzo este, base 13, seguimos guay, yo creo que hasta le podemos poner para que vaya rápido, ya solo nos quedan aquí dos, y creo que nos da más que de sobra, no necesitamos usar para nada la bombita, ya solo queda el posecillo este, y ya lo tenemos, ¿cuántas monedas? 150, tampoco que sean muchas, ¿cuántas monedas tenemos? todavía no nos da, así que a jugar, y vemos que para restaurar las gemillas, para usar las habilidades, tendríamos que ver un vídeo, no tenemos otra forma de restaurarlas, al menos por el momento, a ver esta, ahora si podemos poner estos aquí, no me gusta mucho donde se ha encajonado ese, a ver, ah vale, si ponemos este otro aquí, el otro se arrastra, no sabía yo eso, ¿cuántos nos quedan? otros 10, podemos ponerlo aquí, y así, los obligamos a venirse por aquí abajo, interesante, start, y dale rápido, vale, los puse al revés, los puse al revés, se me fue la olla, que sepa que salían por aquí, no salen por el otro lado igualmente, ahora, en cuanto vayan acabando con estos, ya los pongo por aquí, no tenemos problema, tú para aquí, venga, tú, para aquí, no me coges, pero, aquí sí, lo hacemos, que hay dentro de ahí, a la vuelta, ponemos estos, hacia aquí, que poco me gusta bomba, que poco me gustó eso, estos, creo que deberían de poder bien con ellos, ya es el último, no me fastidie, se acaba con él, bien, 180 monedas, ya podemos mejorar, un armita, siguiente, también tenemos este huequito, 300 para desbloquearla, o la nueva esta, o desbloquear nivel, vamos a desbloquear nivel de este, siguiente nivel, vemos ahí, 900 monedas, y 150 monedas, nada más, vamos a jugar, a ver qué tal va, el nuevo armita, bien, solamente tenemos aquí esta, tienen por este lado, así que, ahí lo creamos, vemos lo que nos cuesta, vale, que vamos aquí rapidez, y para, aquí, rápido, uf, un poquito lento me parece, creo que ya vamos recuperando algo, o íbamos al menos, eso se puede upgradear, ah, se puede upgradear, todo es maximum level, 5 de vida, y nos quedamos a, 4, 3, 2, bueno, con una estrella, 42 monedas, lo tal sería repetirlo, e intentar hacerlo mejor, vamos a dar aquí a restart, hay que haber alguna forma aquí, de poder hacerlo mejor, vamos a poner este por aquí, hay que hacer que den más vuelta, hay que hacer que esto baje para abajo, esta, por lo cual vamos a ir poniéndolo, todo siempre aquí, muy rapidito, hasta que lleguemos a 90, entonces lo ponemos ahí despacio, a hacer rápido, poquito, tú pa' aquí, rápido, porque no hay que ponerlo aquí, nada más, otro, justito, así ganamos más tiempo, y cuidado que, ya tenemos aquí esto, aquí, 80, 90, y 100, otro más, y, 80, 90, y, otro más, una pequeña lagueadilla, una pequeña lagueadilla, no pasa nada, 74, acaba con los grandes, los pequeñitos que van ahora, todos aquí, eso es, vamos a hacerles, que ahora se vean para este lado, y, aquí te podemos poner, sí, eso es, y, vemos como esta vez, ya la tenemos completada, con las tres estrellitas, y, ya podríamos pasar así, 210 monedas, damos a jugar, este no nos da para subirlo de nivel, este sí, así que, vamos a, desbloquear al siguiente nivel, y, a jugar, vemos también que el tiempo de carga, es más o menos rápido, play, salen de aquí, vamos a empezar por este, vamos a hacer que se vayan, lo máximo posible, hacia la derecha, uno, otro, no sé si podemos mejorar, esto nos costaría 25, chiqui, chiqui, y da justo para otro más, venga, comenzamos, dale rapidez, y ahí viene, vemos ahí los avanzados, cómo limpian rápidamente, cuántas rondas son, 19, esta es bastante larga, tenemos ahí 15, quiero poner uno de estos, así que, vente de topo aquí, para mejorar este, necesitamos otros 25, ahí lo tenemos, y este cuánto pide, 30, a ver si los juntamos entonces, y luego, un gradeal, ahí viene un grandote, lo bueno de los grandos, es que dan bastantes moneditas, pasaremos ahí, 10, 20 y pico, y tenemos que llegar aquí a 30, eh, mejorar, voy a aguantar ahí, ponme otro de estos así por aquí, menos mal, ya pensaba que se me iban a colar, esto de la paura de arlo, ahora sí, mejorado, y ahora creamos otras 3 de estas, ahí estamos, pasada con 3 estrellas, y en principio nada más, yo lo voy a ir dejando por aquí, nos vemos, chavales, bien.